No me desprecien mujer, no me desprecien No seas ingrata con mi pobre corazón Solo te pido que tu nunca me dejes, siempre llorando la ausencia de tu amor Tu bien lo sabes lo mucho que te quiero Y te prometo que jamás te olvidaré Tu bien lo sabes que yo por ti me muero Y entre tus brazos siempre me soñaré Si te decides me esperas en la esquina Para decirte cositas de amor Si te resuelves verás como reanima A este pobre y marchito corazón Música Dame tan solo un poquito de esperanza Para vivir y poderte hacer feliz Música Si me entregaras Yo soy la mujer casada Cuantas penas he pasado Mi marido de bracero no me manda ni un centavo Música Los que no se hayan casado No deben darse a la pena Más de más un centavo en casa Que cien flacos en la esquina Cuando yo andaba de novia Me ofrecían leche y frijoles Me ofrecían leche y frijoles Ahora son gordas con chile Pa' tomar carros de atoles Música La mujer engaña al hombre Si la tiene muerta de hambre Pero si es el gusto de él Hasta la joyunda alambre Música Todos dicen ser muy gallos Todos dicen ser muy machos Pero son desobligados Además de ser borrachos Música La mujer engaña al hombre Si la tiene muerta de hambre Pero si es el gusto de él Hasta la joyunda alambre Música No quiero morirme de hambre Siendo la mujer más buena Vale más ser de las malas Pero con barriga llena Música Vengo de lejanas tierras Ando en busca de un amor Música Un amor que en mi creencia Se robó mi corazón Música Se me vino de repente Y no sé dónde andará Música Ya no sufras corazón Música Si al cabo en el mundo hay más Música Ya perdí las esperanzas De encontrarla por aquí Música En vez de encontrar olvido Solo encuentro padecer Música Música Emborracho donde quiera Puedes llorar ya para que Música Ya no sufras corazón Música Si al cabo en el mundo hay más Música Ya perdí las esperanzas De encontrarla por aquí Música Música En vez de encontrar olvido Solo encuentro padecer Música Música En vez de encontrar olvido Solo encuentro padecer Música Música Ya no sufras corazón Música Si al cabo en el mundo hay más Música Música Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida Que re chulos ojos tienes Música Quisiera estar en tu pecho Pa' saber si tu me quieres Música Quisiera ser tu vestido Ser el aire que respira Respirar Saber lo que estas pensando Vida mía Cuando me miras Chaparrita consentida Te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos pa' calmar mi sufrimiento Las noches las paso en vela pensando en ti vida mía Solito me hablo y me digo cuando se llegara el día Eres rayito de sol que alumbras mi vida entera Tienes que ser para mi aunque tus padres no quieran Chaparrita consentida te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos pa' calmar mi sufrimiento ¡Suscríbete al canal! Florecita miniatura botoncito de rosal símbolo de mis amores y de mi felicidad También esas golondrinas que cruzan el ancho mar me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar En mi vida fue mi anhelo de encontrar a una mujer Con los ojos negros, negros de esos que saben querer Además de negros ojos y mirada angelical Tenga labios rojos, rojos de esos que saben besar Música Dicen que tu amor y el mío es lo más pura ilusión Dicen que es un desvarío que estamos locos los dos Música Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor Que nunca han sentido el gozo de sentir una pasión Música Cuando dos almas se quieren que ha querido Dios juntar No hay poderes en el mundo que los puedan separar Música El amor tuyo y el mío los fundió el mismo crisol Que ni el tiempo ni el olvido pudo apartar nuestro amor Música 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 Ya no te acuerdas de aquellos tiempos Cuando la vida te sonreía Música Cuando gastabas mucho dinero Y que en tus brazos yo me dormía Música Fue una tormenta en un vaso de agua Todos tus moños se te acabaron Música Después de amarte por tu dinero Todos tus cuates te abandonaron Música Ya te creía luna del cielo Porque en la tierra todos te amaban Música Nunca pensaste que con el tiempo Por presumida te abandonaron Música Música Buenos consejos te ha dado el tiempo Para que aprendas como se vive Música Pa' que comprendas que en los amores Tener dinero de nada sirve Música Música Después de todo no eres culpable Música Tu barcolumbre fue tu pecado Música Ya no te acuerdas que hace dos años Eras la esposa de un diputado Música Música Ya te creía luna del cielo Música Porque en la tierra todos te amaban Música Nunca pensaste que con el tiempo Por presumida te abandonaron Música 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 Siento en mi pecho un grande tormento Música Música Sufrimiento que me agobia por una traición Música Que haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir Que me hace sufrir también padecer Música Paso las noches tomando y llorando Música 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 Entre más tomo la voy recordando Música Música Y me siento cada día sin fe y sin valor Música Que haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir también padecer Música 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 Hierba mala que en mi huerto se ha enraizado Como haré para poderte yo arrancar Música Aquí tengo hoy un amor agerenciado Que no encuentro la manera de dejar Música Hierba mala que asemilla donde quiera Música Que temprano se empezaba a retoñar Música Que trabajos pase el hombre con hombre que se enreda Música 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 Hay un ángel que yo adoro en esta vida Que es la más hermosa flor de mi jardín Música Es la reina de mi amor la consentida Que yo quiero con ardiente prenecí Música Pero tú eres mala hierba aborrecida Y has querido envenenar mi corazón Música Porque sabes que ya tu alma pervertida Ya no tiene para mi ni una ilusión Música 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 que te aprontan donde nadie te haya hablado. Una palomita que tiene su nido en un verde naranjo lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando y hoy esa paloma sentimos iguales los mismos pesares. Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares. Ay palomita, ¿cómo le vamos a hacer? A ti te irió tu palomo, a mí me irió mi querer. Música Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares. Música Como esa paloma quisiera también yo tener una sala. Olvidar mis penas volaba como ella en los mares cruzaba. Música Ay palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Música A ti te irió tu palomo, a mí me irió mi querer. Música Música Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento. Quiero sacar del corazón lo que me queda de la pena que yo siento. Música Las copas son, como un panteón, y nada menos que la tumba de las penas que traigan más. Quiero enterrar, en cada copa la traición de una morena. Música Borracho yo, borracho tú, borracho todo pa' que nadie se me ofenda. Música Aquel de allí, aquel de allá, y hasta el greñudo que despache en esa tienda. Música Que sirvan ron, también mezcal, y un cachito por lo menos de botana. Quiero beber, quiero brindar, por la traidora que me amó de malas ganas. Música Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento. Música Quiero sacar, del corazón, lo que me queda de la pena que yo siento. Música Las copas son, como un panteón, y nada menos que la tumba de las penas que traigan más. Música Quiero enterrar, en cada copa la traición de una morena. Música En donde nació el quelite, en donde nació el quelite, que no nazcan los nopales, en donde andan las palomas, que no anden los gavilanes, en donde hay cara bonita, que no tengo ojos iguales. Soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar. Música Me llamo Pancho Nopales, me llamo Pancho Nopales, y vivo entre muchas flores, ellas son las que se ofrecen, rogando, rogando con sus amores. Yo solito me hablo y digo, ¿a quién le dan pan que llore? Soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar. Uy, 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 Lo que le hacen son los palos, las hembras no ven lo guapo, lo quieren son los centavos. Habiendo dinero hay todo, no le hace que sean casados. Soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar. Yo soy el que antes lo fui, me recuerdas corazón, corazoncito. Si en un tiempo me ausenté, otra vez ya estoy aquí, recordando tu amorcito. Si alguien ya se atravesó, me ha tratado de pisar también mi sombra. Que lo entienda de una vez, que es tu amor, lo mando yo, su presencia aquí me estorba. A eso vengo pedacito de mi som, para entregarte toditito el corazón. Para que vea que yo soy el mero mero, y en donde quieras comer a mi chicharrón. Por eso ando por aquí, para ver que el gato pegue el primer salto. Pues que salte de una vez, y no trate de espantar, estoy curado de espanto. Aquí traigo mi alazán, el caballo que siempre ha sido mi amigo. A tus órdenes, y no trate de espantar, estoy curado de espantar, estoy curado de espantar. A tus órdenes, esta linda de mi corazón, si te quieres ir conmigo. A eso vengo pedacito de mi sombra, para entregarte toditito el corazón. Para que vean que yo soy el mero mero, y en donde quieras trobar a mi chicharrón. Soy como el pájaro frío, y en las cumbres me mantengo. Soy como el pájaro frío, y en las cumbres me mantengo. Las palabras que me diste, en el corazón las tengo. Como no me las cumpliste, a que me las cumplas vengo. Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. Mi amor es como el venado, no come sacate seco, ni tampoco mal brillado. Come sacatito verde, de la punta serenado. Pavo real, que eres correo, tú que vas al río del oro. Si te preguntan lo que hago, pavo real, diles que lloro. Por tus puertas voy pasando, hermosa prenda querida. Por tus puertas voy pasando, hermosa prenda querida. Si te despierto cantando, vuelves y a quedar dormida. Que yo paso vacilando, dándole gusto a la vida. Dices que me quieres, dices que me amas, y cuando me llamas mi nombre equivocas. Ya siento que muero, y me desespero, pues me traen tus labios, sabor de otras bocas. Tus caricias las siento, como puñales, son cien puñales que hieren mi pecho. Si tienes un alma llena de ilusiones, ¿por qué tú las gustas en falsos amores? ¿Por qué no comprendes? ¿Por qué no comprendes? ¿Por qué no comprendes? Que siempre en la vida, duran las verdades, mueren las mentiras. Tus caricias las siento, como puñales, son cien puñales que hieren mi pecho. Tus caricias las siento, como puñales, son cien puñales que hieren mi pecho. Tus caricias las listas, cien puñales que hieren mi pecho. Tus caricias las escuchas, tomo puñales que hieren mi pecho, en cualquier lugar. Tus caricias las llamas, son cien puñales que hay, tres o pasos, en la noche y tu anomalie. Y dices que me quieres, dices que me amas, y cuando me llaman mi nombre equivocas. Ya siento que muero y me desespero, pues me traen tus labios a bordo de albocas Tus caricias las siento como puñales, son cien puñales que hieren mi pecho Tus caricias las siento como puñales, son cien puñales que hieren mi pecho Hoy vuelves a implorar arrepentida, que perdone tu maldad y tu traición No recuerdas que dejaste tú en mi vida, la mano negra y despiadada decepción Tú bien sabes que esa pena es tu castigo Que por mala el mismo cielo te mandó Ya nada tienes que buscar conmigo Has muerto para mi en el corazón Te fuiste cuando yo más te quería No supiste comprender mi corazón Te dejaste con el alma destrozada Ahora quieres que te tenga compasión Aléjate de mi mujer perversa No digas que yo fui tu adoración Entiérrate en el fondo de la ausencia Y llora amargamente tu dolor ¿Cómo haré pa' olvidar ese amor que me queme el alma? ¿Cómo haré pa' olvidar el dolor que me da la ingrata? Yo quisiera que fuera de piedra mi vida y mi alma Pero más se mete en el fondo de mi corazón Te cruzaste en mi vida bohemia como mala sombra Y te quise por mi mala suerte con adoración Mala vida en cosas de amores todito se cobra Cobrarás pagando en la vida tu infame traición Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto Yo no sé si es amor o es castigo Castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto Dios Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto Also sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón De allá del rancho la peña les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señal mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido llamo y tomado le hacía señas a la novia A veces quería besarla como si estuviera sola Antonio murió ofendido queriendo allanar las cosas Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero A mi la hembra que me cuadra la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos se dieron a quemar ropa Cayo bien muerto Pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer aquena Vuela, vuela pajarillo Corre, remontate a aquella sierra Anda y dile a aquella joven que estoy muy triste sin ella Llévale estas dos rositas cortadas en la mañana Dile, dile pajarillo que en ellas le mando mi alma Que no se dilate tanto que yo ya no tengo calma Cuando ya le des las flores y miras que está llorando Dile, dile que esas mismas penas también las estoy pasando Cuando vengas de regreso si quiere mandar recuerdos Que quiero mirar en sus ojos Que quiero mirarme en ellos Que quiero mirar en sus ojos Que quiero mirar en sus ojos En aquel mezquite hueco, tengo un tesoro enterrado Son los besos de mi prieta, que los tengo aprisionados Aquí la estoy esperando, que se asone a la ventana Para mandarle un besito, con el sol de la mañana Ay prieta mía, motivo me vas a dar De que me meta a tu casa, para hablar con tu papá Aquí te espero mañana, cuando salgas al balcón Para decirte cositas, que muevan tu corazón Toma este pañuelo rojo, forma tus trenzas con él Y te paras prieta mía, donde yo te pueda ver Ay prieta mía, motivo me vas a dar De que me meta a tu casa, para hablar con tu papá Bonitos ojitos, aquellos que están allí Bonitos ojitos, los que miro en el sueño Se me afiguran, que tienen otro dueño Y por eso, no quieren alzarme a ver Pero dime joven, porque eres tan orgullosa Mira que en el mundo, yo he sido legal contigo Se me afiguran, que vivo mal en el sueño Y por eso, no quieren alzarme a ver Pero dime joven, porque eres tan orgullosa Mira que en el sueño, yo he sido legal contigo Mira que en el mundo, yo he sido legal contigo Música Que clase de suerte tengo Que niebla y no da a las doce Me encuentro en el extranjero Música No traje ni el pasaporte Música A nado, cruce el río bravo Nomás por lograr fortuna Lloré y dormí muchas veces Música Bajo la luz de la luna Música Por un disgusto de amor Por un disgusto de amores Dejé mi tierra querida Por no querer humillarme Con el amor de mi vida Porque no tuve fortuna Música Perdí lo que más quería Música Queriendo volver triunfante Queriendo volver triunfante Me enrede en un contrabando La suerte me dio la espalda Música Y aquí estoy preso en Chicago Música A las doce de la noche Mi fuga estaba planeada Pero ese reloj maldito Música Música Adiós presos de Chicago Ya no me verán el fin Tal vez mi delito es grave Me llevan a San Quintín Ese mar de California Música Música Tal vez no logres salir Música 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 Hay corazón vanidoso Porque serás tan creído Música Si sabes que en este mundo No hay amor correspondido Si no quieres amargarte Música Pues hasta el desentendido Música Pobre de ti corazón Que andas volando muy bajo Música Y si no mires tu altura Te vas a hacer mil pedazos Te gustan las aventuras Música Pero esta vez hazme caso Música Música Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con ellos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo Música Música A herirnos con su desprecio Música 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 Haz como hace el chupamirlo Que vuela de flor en flor De pasadita con todas Pero a nadie el corazón Para no ahogarse tan pronto Música 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 Hay que temerle al amor Música Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con ellos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo Música Música A herirnos con su desprecio Música Música Me voy mujer Para que vivas Más feliz Música Música He comprendido En tu cara La traición Música 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 Y en el manchado De negro el corazón Música 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 Sigue viviendo Música 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 Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Casi casi me agarraste, casi casi te lo digo Si no es por el casi casi, casi me casó contigo Casi casi nos casamos, casi casi pero no eres Si no es por el casi casi, casi ya tuviera obligaciones Es por eso que viva el casi, el adverbio más seguro Si no hubiera el casi casi, casi te relajo bien el mundo Casi casi me convences Me tuviste entre tus manos Si no es por el casi casi, casi hubiera más cristianos Casi casi me despido, casi casi porque vuelvo Si no es por el casi casi, de seguro que me quedo Es por eso que viva el casi casi, el adverbio más seguro Si no hubiera el casi casi, casi te relajo bien el mundo No te imaginas mujer, el gusto que a mí ha llegado Al recibir la noticia, que me habías abandonado Piensas que porque me olvidas, me hacen la vida pesada Mentiras nunca te quise, porque eres mujer paseada Sigue el sendero que quieras, a mí no me importas ya Dale mujer tus caricias, al que puedas engañar Nunca esperes que te ruegue, porque ni pensado lo tengo Con mujeres como tú, ni siquiera me entretengo Sigue el sendero que quieras, a mí no me importas ya Dale mujer tus caricias, al que puedas engañar Sigue el sendero que quieras, a mí no me importas ya Sigue el sendero que quieras, a mí no me importas ya Se te hizo fácil jugar con mi cariño Abandonado de casi a mi querer Te equivocaste y ahora que estás pensando Que estás creyendo que pronto he de volver No te equivoques mujer, yo ya no vuelvo Y vuelvo a cambiar de parecer Más no sabiendo, yo nunca he sido de esos Cariño como el tuyo, no me importa perder Lo que dijiste es que me quiere mucho Estás sufriendo y no me puede olvidar No te equivoques que ahora estoy mal No te equivoques que ahora estoy mal Ya estoy impuesto a andar hasta volar Te doy las gracias mujer por aquel tiempo Cuando creí que me amabas de verdad Y te agradezco lo que por ti he aprendido Ya no es tan fácil volverme a vaciar Al mismo tiempo si vieras cuanto siento Algunos ratos que tuve de gozar Haber perdido por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro tan barato material Que dijiste es que me quiere mucho Estás sufriendo y no me puede olvidar No te equivoques que ahora estoy mal Ya estoy impuesto a andar hasta volar Con la esperanza que me escucharas Con todo el alma mi confesión Hoy de mañana fui a tu ventana Para entregarte mi corazón Quise turbar tu dulce sueño Con mi guitarra, con mi cantar Para decirte mi corazón Para decirte que mi cariño Entre tus manos lo iba a dejar Pero fue inútil Tu no saliste Ni te acordaste Yo creo de mi Al no mirarte Al no mirarte Mi mala suerte Sin comprenderlo La maldecir Cuando mis ojos Vieron la aurora Toda mi alma Se entristeció Hasta la pobre De mi guitarra Al verme triste Se enmudeció Ahora que supe Cual fue el motivo Que no salieras Cuando yo fui Que en otros labios Buscaré olvido Y a que le busco Si te perdí Pero fue inútil Tu no saliste Ni te acordaste Yo creo de mi Al no mirarte Mi mala suerte Sin comprenderlo La maldecir Te apre viene Morenita Esta noche si nos vamos Cuando recen el rosario Ay, rezando los dejamos Cuando salgan a buscarse Ya verás en donde andamos Esta noche no habrá luna Pero habrá muchas estrellas Antes de que el sol la asome Ya cruzamos esta tierra Más o menos estas horas Ya pisamos otras tierras Vas a ver, vas a ver que en mis brazos Te sentirás como nunca en la vida Y es el amor por quien tanto sufriste Ya lo verás que también se te olvida Tus hermanos y tus padres van a dar su enocada Pero pronto se les pasa Cuando ya se vean casada Y aunque nunca me han querido Ya dirán que te ores nada Y vas a ver, vas a ver que en mis brazos Te sentirás como nunca en la vida Y es el amor por quien tanto sufriste Ya lo verás que también se te olvida Ya lo verás que también se te olvida Cuatro velas Me pondrás cuando me muera Vas a echar sobre mi cuerpo El primer puño de tierra Cortarás flores del campo Me las llevas al pantío Las pondrás sobre mi tumba Figurando un corazón No estés triste, vida mía Tonto he de volver por ti Para seguirnos amando Que te tienen junto a mí Enredado en un petate Y mi cruz del sino roble La pondrás sobre mi tumba Con las letras de mi nombre No estés triste, vida mía Pronto he de volver por ti Para seguirnos amando Que te entierren junto a mí Que bonito par de ojitos Que vi por la nopalera Ese amor ha de ser mío Aunque su mamá no quiera Y si lo quiere mi Dios Esta tarde iría a buscarla Para hacerle comprender El amor que siente mi alma Cuando maduren las dunas Yo la mandaré feliz Pa' casarlos por la iglesia Y luego por lo civil Ay, ya que no te revientes Me dijo una de ranchito Como soy muy ya caballo Ni las escuelas Ni las escuelas Me quito Ay, amigos, si la vieran Se les agua haría la boca Pero echando agua Se queda en ese amor A mí me toca Cuando maduren las cunas yo la mandaré pedir Va a casarnos por la iglesia y luego por lo civil ¡Qué triste es seguir viviendo con el recuerdo de un gran amor! Se pierde toda esperanza y ese recuerdo causa dolor Hoy se cumplen ya cinco años que yo he perdido mi adoración Cinco años que yo he vivido en la más triste desolación Dos años fuimos felices y al tercer año se me enfermó Y aquella dicha tan grande en amargura se convirtió Haciéndole mil caricias Yo la trataba de consolar Mientras que ella me decía Sé que muy pronto te debe dejar Sintiendo que la perdía Entre mis brazos yo la estreché Mientras ella me decía Allá en el cielo te esperaré Me dejas amada mía Pero yo nunca te olvidaré Espérame allá en el cielo Que un día contigo me reuniré Tengo amores amigos y plata Tengo todo bendito si el cielo No me importa el adiós de una ingrata Si con otras mejores me quedo El amor que se va de mi lado Yo sé bien que se aleja llorando Y aunque vaya del brazo Y aunque vaya del brazo de otro hombre Por mis besos irá suspirando Yo aprendí con la escuela del tiempo Amor que me deja Lo arrojo al olvido Les perdono si me hacen ofensas Y si ellas lo quieren También soy su amigo Es bonita la vida del hombre Mientras puede vivir de soltero Puede darse los gustos Que quiera sin temor De tirar su dinero Yo he tenido de todo en el mundo Yo he gozado de dicha y placeres Como tengo dinero de sobra Siempre tengo de a muchos quereres Yo aprendí con la escuela del tiempo Amor que me deja Lo arrojo al olvido Les perdono si me hacen ofensas Y si ellas lo quieren También soy su amigo Dicen que tú eres Es bonita Y él te lo podrá quitar Con ese orgullo que tiene Nadie el te ha de saludar Tu presumes por la calle Como si fuera verdad Sin saber que solo existe Tu purita vanidad Ese orgullo que tú tienes Pronto se te ha de acabar Volverás arrepentida Y me tendrás que rogar Ya con esta me despido Diciéndoles la verdad Las mujeres son muy falsas No se les puede confiar Yo he de hecho Por la sierra de Fresnillo Por la sierra de Fresnillo, cerca del ojo del agua se habla de una parecida que por las noches de luna ronda cantando su suerte que hoy se pregona en corrido La historia que aquí se cuenta tuvo lugar no hace tiempo por culpa de una matera que por ser la más bonita y por sus malas entrañas se convirtió en traicionera Le apodaban la coyota porque a los hombres tanteaba con sus amores jugaba y luego los despreciaba Por culpa de ella me empena el alma de Casimiro que por creer que era buena se lo quebraron de un tiro No se vaya, doctorcito que todavía falta lo mejor Y a este, ¿qué bicho le picó? No le gustó el corrido Es el enamorado de la coyota Es el enamorado de la coyota Fíjate bien, Casimiro No la tomes por esposa Ya no es la que tú soñabas Los huracanes del tiempo Han deshojado esta rosa En la ciudad de Reynosa Una tragedia ha pasado Corren sillas personales Alfonso Cano ha matado Alfonso estaba en su casa Corriendo llegó Cortino Acabo de ver hermano A David y a ese perino Andaban en la parranda David, Peña y ese perino En una cantina estaba Tomando copas de vino Alfonso le dijo a Vega Cuando estaba al frente a frente Vengo a arreglarse perino Lo que tenemos pendiente Se salieron para afuera Y sus pistolas sacaron Se perino cayó herido Valeas balas le pegaron Se levantó se perino Con su pistola en la mano De bien certeros balas le quito la vida a Cano A Monterrey el herido Lo llevan en aeroplano Y al cementerio llevaron El cuerpo de Alfonso Cano En China en general bravo La gente es muy vengativa El valiente que a otro mata Siempre paga con su vida No sabes tocar guitarra y ni bien No sabes tocar guitarra y ni bien Si quieres tocar violín No sabes la cucaracha Si quieres tocar chotín Goza, 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 mariposa Dándote la lija Que vales gran cosa Ya estarás y boya Ya estarás y cilantro Ya estaré pasote Ni que huieras tanto No tuviste pasapasos ni bien 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 Si quieres usar motín Y al fina te veo pavoneando Guarachi con calcetín Goza, goza, mariposa Si hasta te sientes la divina Cuando te pavoneas con tu doctor Pero nomás te dejan sola Y pareces perro sin dueño Con la carota esa de gallina asustada Que pones Pues Yo no sé por qué la ofendo No le he hecho ningún daño Ay, sí, pues Ya voy a llamar a la Catrina esta Ya, hombre No te la comas toda Y déjame la mitad ¿Y tú por qué la defiendes, pintada? ¿A poco quieres ser de su clase? Porque tú cobrabas por bailar Allí en las cruces Donde te nos pegaste Sí Pero también cobro por el kilo de lengua Mira, pintada Tate sosiega Si tienes ganas de pleito Mañana hay muchos pelones pa' quebrar ¿Y tú? Ya deja de molestar gente ¿Qué te ha hecho esta mujer? Pues no sé Pero la traigo aquí montada Ay, mija Te vas a quedar jorobada De tanta gente que traes en el lomo Porque esta no es la primera O te aquí estás, o te aquí estás Está bueno, María ¿Qué les pasa a ustedes? Si todas andamos en lo mismo ¿Qué importa de adónde vengamos? Si todas vamos pa'l mismo lugar Ya cállese, hombre Vámonos ¿Y ustedes qué? Todo es pa' su lugar Aquí no hay venta de nada ¡Ándale! ¡Cúchala! ¡Cúchala! ¡Ah, qué bola adentrometió! ¡Les encanta el arhuente! ¡Ja! Pudo de tu amor Porque estoy cierto Que tú a mí Por otro me desprecias Sigue el mundo Buscando tu riqueza Que mi vida Que mi vida Yo no te puedo dar Si uno fuera Saurino en su futuro Y que nadie Pudiera separar Pero si eres Como las demás mujeres Que prometen Amor sin ser formal Piensas que tú Esa vida Esa vida La vas a gozar Vas buscando Otro nuevo cariño Que Dios quiera No lo has de encontrar Dudo de tu amor Porque estoy cierto Que tú a mí Por otro me desprecias Sigue el mundo Buscando tu riqueza Que mi vida Yo no te puedo dar Yo no te puedo dar Yo no te puedo dar Chavarrita contentida Ya no la puedo olvidar Aunque me cueste la vida Pero yo No la dejaré de amar Chavarrita contentida Yo sufro mucho por ti Negrita Negrita no seas ingrata Con mi amor Compadécete de mí Rigueñita de mi vida Yo te quiero de verdad Con un amor Con un amor verdadero Si mi bien Como nadie te querrá Te prometo vida mía Amarte con frenetí Amarte toda la vida Con fe Y ser solo para ti Y ser solo para ti Porque sé Porque sé que no me quieres Como yo Como yo te quiero a ti Yo les digo a mis amigos Vámonos a emborrachar Vámonos a emborrachar Para ver si así la puedo olvidar La que no me quiere Amar Flor del campo Que hermosa naciste Dime 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 Quien tu hermosura Te vio Eres obra divina Del cielo Fue mi Dios El que a ti te envolvó Hace flores Hace flores Mi Dios Muy bonita Pero en ti la hermosura Encerró No hay jardín que tenga flores iguales Más preciosa nunca he visto yo Flor del campo Reina de las flores En mi huerto te voy a plantar Por si alguno quisiera cortarte Noche y día te voy a cuidar Soy del campo y en el campo vivo Tanque y día en el campo nació Para mi florecita preciosa A este mundo mi Dios te mandó A este mundo mi Dios te mandó Flor del campo de lindos colores Diente verde quisiera cortar En mi pecho te llevo guardada Solo Dios nos podrá separar Casi casi me agarraste Casi casi me agarraste Casi casi me casó contigo Casi casi no es por el casi 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 me casó contigo Casi casi nos casamos Casi casi pero no me es Si no es por el casi casi, ya tuviera obligaciones Es por eso que viva el casi, el adverbio más seguro Si no hubiera el casi casi, que relajo a bien el mundo Casi casi me convences, me tuviste entre tus manos Si no es por el casi casi, casi hubiera más cristiano Casi casi me despido, casi casi porque vuelvo Si no es por el casi casi, de seguro que me quedo Es por eso que viva el casi, el adverbio más seguro Si no hubiera el casi casi, que relajo a bien el mundo Desmiento a todos los que me dicen Que por mi madre fui maldecido Ella me dijo, hijo almejazo Escucha bien lo que yo te digo Tirado al vicio de parrandero No me sacaban de las cantinas Ya con sus ojos rojos de llanto Hijo de mi alma, Dios te bendiga Por eso mismo yo me maldigo Ya que ella nunca tuvo el valor Dentro de su alma fui su tesoro Y era el rey de su corazón Madre querida, cuando te fuiste Hoy en tus labios tu bendición Desmiento a todos los que me dicen Que por mi madre fui maldecido Les aseguro que desde el cielo Yo sigo siendo su preferido Tenemos madre por muchos años Nunca sabemos lo que ella vale Deje los vicios, deje placeres Hasta que ella no vivía Hasta que ella no vivía mi madre Por eso mismo yo me maldigo Ya que ella nunca tuvo el valor Dentro de su alma fui su tesoro Y era el rey de su corazón Madre querida, cuando te fuiste Hoy en tus labios tu bendición En una panadería Está la maestra durmiendo En una panadería Está la maestra durmiendo En su manita tenía Un bizcochito muriendo Y a menos se lo pedía Para estarme divirtiendo Hace pa' allá Hace pa' acá Dame un pedacito Que se bueno está Hace pa' allá Hace pa' acá Dame un pedacito Que se bueno está Hace pa' allá Dame un pedacito Que se bueno está Pues a mí ya no me quita Ni la misma calentura Hace pa' allá Hace pa' acá Dame un pedacito Que se bueno está Hace pa' allá Hace pa' acá Dame un pedacito Que se bueno está Al entrar a la maquita, le dije a este caballero Al entrar a la maquita, le dije a este caballero Viejito se arda la mano, porque la tiene muy fría Tus panas por otro lado, se insta en la panadería Hace pa' allá, hace papá, valiente ratito que te voy a echar Hace pa' allá, hace papá, valiente ratito que te voy a echar Vengo a mostrarte lo ingrata, lo que te mereces, por tanta traición Ahora sí sé que tú tienes, y siempre has tenido, un mal corazón Cómo me duele en la vida, haberte querido, con ciega pasión Si ni siquiera mereces, que nadie te mire, ni por compasión Eres malvada, te digo, te digo malvada, con mucha razón Pero tendrás que pagar, lo que he sufrido por ti No pasará mucho tiempo, sin que un buen castigo vendrá para ti Eres malvada, te digo, te digo malvada, por tu mal vivir Vengo a mostrarte lo ingrata, lo que te mereces, por tanta traición Ahora sí sé que tú tienes, y siempre has tenido, un mal corazón Cómo me duele en la vida, haberte querido, con ciega pasión Si ni siquiera mereces, que nadie te mire, ni por compasión Eres malvada, te digo, te digo malvada, con mucha razón Cómo me duele en la vida, haberte querido, con mucha razón Chaparrita de mi vida, qué re chulo los ojos tienes Quisiera estar en tu pecho, pa' saber si tú me quieres Quisiera ser tu vestido, ser el aire que respira Saber lo que estás pensando, vida mía, cuando me miras Chaparrita consentida, te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos, pa' calmar mi sufrimiento Las noches las paso en vela, pensando en ti, vida mía Solito me hablo y me digo, cuando sé llegar el día Eres rayito de sol, te alumbras mi vida entera Tienes que ser para mí, aunque tus padres no quieran Chaparrita consentida, te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos, pa' calmar mi sufrimiento Quisiera estar en tus brazos, pa' calmar mi sufrimiento Quisiera estar en tus brazos, pa' calmar mi sufrimiento Quisiera estar en tus brazos, pa' calmar mi sufrimiento Quisiera estar en tus brazos, pa' calmar mi sufrimiento Quisiera estar en tus brazos, pa' calmar mi sufrimiento